Hoy en esta ocasión he venido a cantarte con todo cariño esta canción que salió del corazón para agradecerte lo que me has regalado cada minuto de tu amor y que me sigues donde voy No te puedo abrazar por tan lejos estar hoy quiero regalarte mi cariño y amistad ahora yo soy tu fan y te quiero desear que haya paz en tu hogar y tengas feliz navidad Es una bendición hallarte en el camino para alegrar tu corazón Hoy llorar junto contigo la música une eso sin duda alguna pero hasta hoy lo comprendí ¿Cuál es mi mayor fortuna? No te puedo abrazar por tan lejos estar hoy quiero regalarte mi cariño y amistad ahora yo soy tu fan y te quiero desear que haya paz en tu hogar y tengas feliz navidad somos hermanos nunca hagamos distinción cantemos juntos esta canción cantemos juntos esta canción No te puedo abrazar por tan lejos estar hoy quiero regalarte mi cariño y amistad ahora yo soy tu fan y te quiero desear que haya paz en tu hogar y tengas feliz navidad cantemos tus amistad raction conos tu cero cantemos suscríbete ähän Gracias.